Conoce la enfermedad que atraviesa Salte tu silla Te estoy esperando aquí en el pozo Te estoy esperando en el pozo No me importa lo que hayas hecho No me importa cuantos errores hayas tenido No me importa el error que cometiste No me importa los hombres con los que te acostaste Lo único que me importa es que estás aquí esta noche Te estoy esperando Te estoy esperando, te estoy esperando lo que dice el Señor Y le queda necesario Y le queda necesario Y le queda necesario Si tú necesitas a Jesús Si tú estás en juego Si tienes problemas Jesús te está buscando Ahora ya te encontró Sabe donde estás Te estás esperando Siga, reguísmelo Bien, 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 bastante Es un pueblo Gracias por ver el video Seяет en la próxima